¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar y si es la primera vez que pasas por este canal, te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subimos uno de nuestros videos. Hoy hablaremos de un tema que muchas veces nos han preguntado, ya que muchos dueños de gatos tienen la duda si deberían o no dejar salir a sus gatitos de casa. Y es que como sabemos, los gatos son considerados animales muy independientes y se tiene la creencia de que para ellos ser felices necesitan la libertad de poder salir al aire libre a aventurarse, trepar árboles, cazar ratones, insectos, echarse una siesta fuera de casa e incluso hacer sus necesidades en algún jardín cercano. Lo cual resultaría también muy conveniente para algunos dueños de gatos al no tener que estar limpiando o comprando tanta arena o comida. Sabemos que este tema puede ser un tanto controversial y a final de cuentas la última decisión siempre será la que tú elijas pero la intención de este video es presentarte los pros y contras de dejar salir a tu felino de casa. Ten muy en cuenta que la decisión que tomes impactará directamente en la calidad de vida de tu gatito influyendo por supuesto en el tiempo que pueda llegar a vivir ya que como sabemos los gatos que viven al aire libre tienen una esperanza de vida mucho más corta de aproximadamente 5 años contra los que viven en el interior de una casa que va desde los 12 a los 20 años e inclusive más tiempo. Sumado a esto deberás también tener en cuenta el riesgo de contraer enfermedades que van desde leves hasta graves. Cabe aclarar que el dejar salir a tu gato de casa o no dependerá mucho también del lugar en el que vivas no es lo mismo vivir en el campo que en la ciudad las calles de las ciudades así como las de los lugares que están en pleno desarrollo pueden resultar muy peligrosas para tu felino es por eso que mucha gente, incluyéndome, preferimos mantener a nuestros gatitos resguardados dentro de casa lo cual tampoco es malo para el gato siempre y cuando las condiciones en las que viva el gatito sean las apropiadas para él desde luego para evitar que se aburra y tenga la necesidad de querer salir al exterior por esta razón en casa debes tener opciones amplias de entretenimiento, juego y escondite se recomienda mucho que además de jugar con tu gato le des la opción de poder tener un árbol para gatos darle acceso a poder mirar al exterior desde una ventana y dejarlo treparse a algún lugar alto de la casa para que pueda observar todo a su alrededor otro aspecto a tomar en cuenta para decidir si debemos dejarlo salir o no de casa es el carácter del gato los gatos que son más tranquilos y miedosos definitivamente se encontrarán mucho más seguros dentro de casa así mismo aquellos gatitos que han nacido y crecido en el interior de un hogar y que nunca hayan salido al exterior ten en cuenta también que si adoptaste un gato callejero o salvaje puede que éste sea más insistente en sus intentos por salir a la calle que un gato que siempre ha vivido en el interior de una casa para lo cual si deseas que tu gatito sea de los que no salen al exterior deberás ser muy paciente e inteligente a la hora de abrir puertas o ventanas ya que al menor descuido tu gato podría escaparse al tener amplio conocimiento del exterior pero si por el contrario quieres darle libertad de salir de vez en cuando a que se dé sus escapadas ten en cuenta que para esto es recomendable dejarlo resguardado de 6 a 8 semanas dentro de tu casa antes de volver a dejarlo salir al exterior esto con la intención de que tu gatito pueda regresar siempre a casa después de sus escapadas pero ¿qué ventajas y desventajas hay en dejar salir a tu gato de casa? comencemos por las ventajas a los gatos les gusta jugar y descubrir el mundo por lo tanto salir de vez en cuando a explorar el exterior será siempre una aventura nueva para ellos por si fuera poco los gatos son cazadores por naturaleza así que la idea de buscar y acechar alguna presa como pudiera ser un pájaro o un ratón siempre será muy atractivo para ellos además un gato en el exterior definitivamente podrá ver, oler y sentir cosas que en casa no puede como por ejemplo el aire fresco el olor de la tierra el olor de otros gatos e incluso poder tomar el sol al aire libre algo que a los gatos les encanta otra ventaja la cual ya mencionamos resulta también muy beneficiosa para los humanos sería el hecho de que tu gato pueda hacer sus necesidades en algún jardín lejos de casa y por último desde luego la oportunidad de poder aparearse con otros gatos sobre todo en épocas de celo hablemos entonces ahora de las desventajas en primer lugar debes tener en cuenta que si vives dentro de la ciudad los peligros a los que pudiera enfrentarse tu gato son mucho mayores estamos hablando desde que tu gato podría ser atropellado envenenado maltratado o mutilado por alguna mala persona que tu gato caiga en alguna trampa de la cual no pueda liberarse o incluso que alguien pudiera robártelo otro peligro sería que tu gato sea perseguido por algún otro animal como pudiera ser otro gato o inclusive un perro que en el caso de que logre atacarlo puede dejarlo malherido y sin ninguna oportunidad de que pueda volver a casa ten en cuenta también de que muchos gatos que viven en la calle pueden ser portadores de enfermedades que luego pueden transmitirle a tu gatito hablamos de enfermedades que van desde las más severas hasta las más mortales como por ejemplo la leucemia felina el sida felino la peritonitis infecciosa felina el moquillo felino la rabia si no olvidarnos desde luego que tu gato también pudiera llenarse de pulgas garrapatas lombrices intestinales infecciones por hongos entre otras enfermedades si tu gato no está esterilizado o castrado y le das libre acceso al exterior también estás contribuyendo a que la población felina siga aumentando y por lo tanto haya más y más gatos abandonados por las calles lo cual desde luego es muy triste recuerda también que tu gato en el exterior deberá ser frente a las inclemencias del tiempo es decir al frío la lluvia el calor los cuales también pueden llegar a afectarlo y por último recuerda que tu gato simplemente podría perderse y nunca regresar a casa ahora que ya conoces las ventajas y desventajas de dejar salir o no a tu gatito es mi responsabilidad darte también algunas recomendaciones para protegerlo en la medida de lo posible si decides dejarlo ser un alma libre aún conociendo los riesgos que esto implica asegúrate de que tu gatito esté debidamente vacunado para evitar que contraiga alguna enfermedad grave además de haberlo esterilizado o castrado para evitar seguir aumentando la población felina de gatos en las calles colócale un arnés o collar especial para gatitos con su placa de identificación a donde puedan contactarte en caso de que se extravíe y alguien lo encuentre y si está en la medida de tus posibilidades colócale un microchip por ningún motivo le corta las uñas a tu gato si lo dejas salir al exterior ya que estarías quitándole su mayor arma de defensa en el caso de un ataque o amenaza si tu gatito es un gato enfermo o cuenta con algún impedimento físico por favor no lo dejes salir estarías poniendo en riesgo su vida ten en cuenta que un gato de casa no tiene por qué aburrirse o volverse perezoso es importante jugar con tu gatito y si está en tus posibilidades proveerle un espacio seguro y bien cercado como lo es un jardín o cochera dentro de tu casa déjalo salir siempre bajo tu vigilancia y por breves periodos de tiempo antes de su hora de comida por si de mala suerte llegar a escaparse puedas llamarlo y hacerlo regresar a casa rápidamente con la comida como última recomendación podría decirte que te preocupes por no dejar a tu gato demasiado tiempo solo a lo largo del día y por llenarlo de cuidados y atenciones siempre que estés a su lado te aseguro que tu gatito será el más feliz del mundo y tú también sabiendo que siempre estará a salvo de todos los peligros que existen en este mundo así que ahora que ya conoces esta información la decisión es tuya escribe en los comentarios si tú dejas salir a tu gatito de casa y si es así ¿cómo lo proteges? tal vez tengas algún otro consejo que puedas compartir con la familia felina pues bien felinos espero que esta información les sirva de mucho y los ayude a tomar la mejor decisión si este video te ha gustado no te olvides regalarnos un gran like suscribirte a este canal en el botoncito de abajo y compartir este video para que esta información le llegue a más amantes de los gatos no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales facebook, twitter e instagram y seguirnos enviando las fotos y videos de tus gatitos a nuestro correo presume tu gato arroba hotmail punto com nos encanta conocerlos y saludarlos pues bien felinos esto ha sido todo por mi parte yo me despido yo soy mamá felina nos vemos en un próximo video miau miau chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.